El matinal para hoy tiene por título La Gran Fuente de Verdad. El texto bíblico lo encontramos en Mateo capítulo 11 versículo 29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo es el autor de toda verdad. Toda concepción brillante, todo pensamiento de sabiduría, toda capacidad y talento son dones de Cristo. Él no tomó ideas nuevas de la humanidad, porque es el originador de todo. Pero cuando vino al mundo, encontró las brillantes gemas de verdad que había confiado al hombre sepultadas en la superstición y la tradición. Las verdades de la importancia más vital estaban colocadas en el marco del error para servir al propósito del archie engañador. Las opciones humanas, los sentimientos más populares de la gente, fueron lustrados exteriormente con la apariencia de la verdad. Y fueron presentados como las gemas genuinas del cielo, dignas de atención y reverencia. Pero Cristo barrió las teorías erróneas. Nadie, salvo el Redentor del mundo, tenía poder para presentar la verdad en su pureza primitiva, desprovista del error que Satanás había montonado para ocultar su belleza celestial. Algunas de las verdades que Cristo habló eran conocidas por el pueblo. Las habían escuchado de labios de sacerdotes y gobernantes y de personas pensantes. Pero a pesar de todo esto, eran distintivamente los pensamientos de Cristo. Las había encomendado en confianza a la gente para ser comunicadas al mundo. En cada ocasión, proclamó la verdad particular que creía apropiada para las necesidades de sus oyentes, ya que hubieran sido expresadas antes o no. La obra de Cristo consistió en tomar la verdad que la gente necesitaba y separarla del error para presentarla libre de las supersticiones del mundo, a fin de que la gente la aceptara por su propio mérito intrínseco y eterno. Dispersó la niebla de la duda para que la verdad pudiera ser revelada y arrojara rayos luminosos en las tinieblas de los corazones de los hombres. Pero cuán poco aprecian el valor de la obra que Cristo hacía. Cuán poco en nuestro día tienen un concepto justo de la preciosidad de las lecciones que Él dio a sus discípulos. Él demostró ser el camino, la verdad y la vida. Buscaba atraer las mentes de los placeres efímeros de esta vida a las realidades invisibles y eternas. Las vislumbres de las cosas celestiales no incapacitan a los hombres y mujeres para los deberes de esta vida, sino que los hacen más eficientes y fieles. Matinal desde el corazón de Elena Harmon de Juay.